¡Suscríbete al canal! En este mismo vídeo tendrás el resto de códigos que hay en el juego, ¿vale? Es un vídeo recopilatorio, chavales ¡Fimba! ¡Fimba! ¡Pim! ¡Pom! 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 ¡Vamos con el reviento! ¡Vamos con el reviento! ¡Vamos con el reviento! ¡Ataca! 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 ¡Madre mía, qué dominio de la lengua! ¡Hostia, que me matan! Bueno, voy a esconderme aquí, chavales Vamos a ver si podemos canjear este último código Para canjear los códigos de juego, chicos, tenemos que ir aquí donde pone ajustes A nuestra ruedecita favorita ¿Vale? Y aquí en la parte de abajo donde se ponen los códigos del juego El último código es... L350KS Vale, el código que nos va a dar cositas en el juego Vamos a reclamar, chicos L350KS Toma ya, canjeado con éxito ¿Qué me ha dado? No tengo ni idea Pero no te voy a hacer el vídeo que tengo más códigos, ¿eh? Ahí los tienes Primero voy a decir el código más antiguo que hay, ¿vale? Que es TONGUE, ¿vale? Que este lo canjeamos la otra vez Es un código que nos va a dar 200 monedas, ¿vale? Ya me pone que ya usé el código Y ahora vamos, chavales, con los códigos más nuevos El primero es este L300K ¿Vale? Es un código que también nos va a dar dinerito Como todos los códigos del juego nos dan dinero L300K, ¿vale? Canjeamos Ya tengo 888 moneditas El segundo código nuevo es este L250KE Otro código también, chavales, que nos va a dar dinero ¡Codigazo del copo! También tenemos este Monster También código de pavazo, chavales Código Monster Tengo 1280, ¿eh? El cuarto código nuevo es este B Vale, en B, de mosca Reclamamos Dinerito para todos, chicos El quinto código nuevo es este L200K Codigazo, chavales, del copón de bueno Y vamos terminando, chavales, con el último código de todos 150K leaks ¿Vale? Que también es un código que nos da dinero Pasamos de 1680 a 1880 Vale, son casi todos códigos de 200 monedas ¡Basta! ¡Basta! Y bueno, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos A 3.000 likes Eh, la velo, la velo que es mío La velo que es mío Bueno, hostia, me la han quitado Y te voy a dejar ahí un par de videitos Estos guapos Para que sigas canjeando códigos En otro juego de Roblo, ¿vale? Ahora he dicho, vale, me despido ¡Hasta el próximo vídeo!